Radioepicentro En que nace este proyecto Necesitamos hacer que las cosas sucedan Y un grupo de colaboradores Hicieron que Radioepicentro Naciera y que ahora Este fortalecida por grandes personajes De la protección civil y la gestión de riesgos Nuevamente felicidades Por todos estos años Que han pasado estos 5 años más Los que vienen, agradezco la oportunidad Y la confianza que han brindado En todos los que representamos En la República Mexicana A Radioepicentro Y que formamos parte De este gran proyecto Muchas gracias, saludos a todos Bendiciones